Tirar, digamos Sí, mire, 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 mire Tiene hacker el tipo ese Hacker, hacker Ok chicos, estamos en el mapa piratas Y bueno, espero que ahora me vaya excelente Que sea una buena partida Porque si no, va a ser súper aburrido Y nadie quiere que sea así Y bueno, les aviso Que yo estaba grabando, o sea, grabé Pero lo que pasó es que había un perro Re molesto que ladraba, no saben Como, creo que era el del vecino O algo así Y bueno, vamos a ver si ahora No nos da lag A ver, aquí hay un cofrecito A ver, uy, activé la mayúscula Re mal estoy Y bueno, a ver Aquí tenemos el arco El encendedor A ver si tenemos una espada Mejor, por eso no la agarré Agarré A ver Manzana Que es lo más esencial Acá hay una espada mejor Bloques También es lo esencial Porque si te quedas sin bloques Son este Bueno, yo digo eso Porque si te quedas sin bloques No puedes hacer un puente Entonces Por eso Pero bueno, vamos a seguir A ver, creo que hay otro cofre Por arriba Por arriba A ver Un poquito Un poquito A ver la cosa Como está Creo que aquí Vamos a ir por aquí No sé si hay alguien o no Pero vamos a ir por aquí Ahí está Vamos a hacer Creo que ya está haciendo un puente A ver si lo podemos tirar Lo tiramos perfectamente Perfecto Y bueno, vamos a hacer el puente Para el otro lado Así A ver que no nos tire nadie Ni que Que no nos tire nadie Ni que nos agarre el lado A ver Que no pase eso Por favor Que quiero llegar viva Y sana Y salva Ok, ya casi llegamos Perfecto Ya llegamos Ok Eh, para Que me maría Donde estoy Ah, para acá vine Ok Vamos a ver si tiene algo Este señor Si tiene algo Eh, no Se llevó todo él Ok, ya El tipo ese Está poniendo TNT No sé Que le pasa al tipo WTF Me quiere dar lag El tipo ese Me quiere dar lag Pero no entiendo Que hace el tipo Vamos a intentar Dispararle Lol ¿Por qué pones Tantas TNT? No es mucha gracia eso Lol ¿Pero qué hace? ¿Qué haces? Amigos Amigos Explota todo O sea ¿Qué onda? Deja de explotar Tu barco Se suicida ¿Qué? ¿Qué hace? Habla Di algo Ay Que me dispara Que tiene buena puntería El señor Ok Me está disparando Como a lo bestial A lo bestial A lo bestial Sí Ok Vamos a ver Si le podemos dar Ahí lo tenemos Va ¿Saben qué? No me voy a gastar Todas las flechas Porque no quiero Gastarme todas las flechas Y a ver ¿Qué podemos hacer? Creo que El tipo se fue arriba No está haciendo el puente A ver si lo podemos tirar Por favor Que lo tiremos ¡Eh! Tiene hack Tiene anti-nodeback Como decirte El anti El que No O sea Aunque tengas empuje No lo puedes Tirar Digamos Sí Mira 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 Tiene hacker El tipo ese Hacker 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 Por eso tiene tanta puntería El niño Por eso tienes Puntería Amigo Rayos ¿Por qué me tiene que Tocar un hacker? Justo Acá Estoy harta De los hackers estos Ahora no sé Dónde está Por ahí se usó Su fly ¿Viste? Sal ¿Qué sentido Tiene jugar con hacks? Maldito hack Me dice que soy pesada No lo voy a poder matar Así que creo que la mejor forma Que cuando ven un hack Huyan Porque sabes Te va a matar Así que Voy a huir Como un cobarde Corre Corre Malumi Corre Por tu vida Que viene un hack Puto hack Miren como me pega Por Dios Me pega desde por acá ¿Viste? Me corre Por tu vida Que viene un hack Puto hack Miren como me pega Por Dios Me da Pien Y Procabo Si ¡Suscríbete!